Ya el lunes y mi cuerpo lo sabe Sabroso me llama la gente, mi estilo no tiene igual Sabroso voy por la calle, corriendo al verlos pasar Voy derrochando elegancia solo con caminar Me siento vivo, yo me siento genial Es un honor el conocerme, no lo puedes negar El gusto es tuyo por tener mi amistad Yo soy el rey del internet El rating subo también Las redes son, me ha parado Si te respondo, te hago el favor El trending topic, obvio soy yo Ya no lo niegues, obvio soy yo Tu favorito, obvio soy yo ¿Qué voy a hacer? Sabroso me llama la gente, mi estilo no tiene igual Sabroso voy por la calle, corriendo al verlos pasar Voy derrochando elegancia solo con caminar Me siento vivo, yo me siento genial Es un honor el conocerme, no lo puedes negar El gusto es tuyo por tener mi amistad Yo soy el rey del internet El rating subo también Las redes son, me ha parado Si te respondo, te hago el favor El trending topic, obvio soy yo Ya no lo niegues, obvio soy yo Tu favorito, obvio soy yo ¿Qué voy a hacer? Aquí están las chicas del show Antifaz Anel Giselle Marlene Alecia Ludivindita Rubí Viene Iglesia Sabroso me llama la gente, mi estilo no tiene igual Sabroso voy por la calle, sonriendo al verlos pasar Sabroso, sabroso, sabroso yo Sabroso, sabroso, sabroso yo Sabroso voy por la calle, sonriendo al verlos pasar Sabroso, pica más buena y suena